Muy buenos días, nuestro invitado de hoy es Héctor Oroño. Héctor, estamos Tibaira Altuve desde Valencia, Alías Santana desde Caracas, de los estudios de Radio Comunidad. Te damos la bienvenida en Productos y Servicios con la primera pregunta de siempre. ¿Cuándo y para qué se funda la empresa? Hola, muy buenos días. Un placer saludarlos. Muchas gracias por la invitación, primeramente. Bueno, la empresa se funda realmente durante la pandemia. Fue una empresa que fue concebida pre-pandemia y concebida durante la pandemia. Cuando todo esto ocurre, la empresa estaba en el momento como, bueno, ya vamos a comenzar, este es nuestro momento, ¿ok? Y luego pasa todo esto de la pandemia y quedamos como en un momento de, vamos a estar un poco a ver qué sucede, o la termine pronto y vamos empezando a trabajar de nuevo, repubamos el plan. Todo cambió, la pandemia siguió, aún estamos en esto. Y empezamos como, nos enfocamos mal al e-commerce. Estamos vendiendo mucho por Instagram, por redes sociales, Facebook, y llegó el momento de, llegaron esa semana de flexibilización. Nos fuimos obligados a conseguir un nuevo establecimiento, que fue la, que es en el centro comercial gigante, ¿ok? Que es nuestra sede principal ahora, y eso fue alrededor de julio del año pasado, ¿ok? Y ese fue el momento en que se concibió la idea y se materializó la idea de Hiperlet. Cuéntame una cosa, Héctor. Por supuesto, por tu tono entiendo que eres de Maracaibo, ¿no? ¿No? ¿Aló? Ah, eres de Maracaibo, viven en Maracaibo. Nosotros somos de Maracaibo, correcto. Ah, mira, ¿cuál es la oferta que ustedes tienen para los condominios? ¿Qué ofrecen ustedes específicamente para condominios? La oferta que tenemos para condominios, mira, cuando nosotros comenzamos, la idea de Hiperlet nos dimos cuenta que en gran parte, en gran parte de nuestro mercado de los condominios, de hecho, muchos de nuestros mejores clientes son condominios. Y empezamos a materializar ideas para ellos. Que todos los condominios tienen un descuento especial en nuestras sedes. En cualquiera de nuestras sedes que pueden visitar, ellos van a tener siempre un descuento especial. Un descuento del 5% que se otorga meramente por ser condominio, ¿ok? Ah, qué bien. Y siempre desarrollamos paquetes y promociones especiales para ellos. Todos los meses sacamos un combo para condominios, un paquete para condominios, delivery gratis para condominios. Siempre tenemos ofertas para ellos. De verdad, fomentando lo que es tanto la compra como tal para nosotros, el condominio, como la unión del condominio, para poder tener una mejor iluminación en su residencia. ¿Cuál es la cartera de producto, Héctor, que ofrecen ustedes a esos condominios? Nuestro fuerte realmente es la parte de iluminación. Iluminación, todo lo que es reflectores, lámparas superficiales, lámparas empotrables, bombillería, hábitos de away, toda la parte de iluminación apliquen, la parte de lámpar solares ahorita es un auge muy fuerte, que realmente ahorita es el momento de la iluminación solar, ¿no? y materiales eléctricos, cables, breakers, tomacorrentes, encendedores... ¿Se escuchan? Sí, 8 de la mañana, 53 minutos, en micondominio.com, en la radio, estamos hablando con Héctor Oroño en nuestra sección de productos y servicios para condominios. ¿Cuáles son las preguntas, el tipo de asesoría, Héctor, que te pide más frecuentemente ese público que tú privilegias con esas condiciones especiales, con ofrecerles un descuento? ¿Qué angustia a los miembros de juntas de condominios? ¿La duración, la calidad, el que no se roben las luminarias? Mira, parte de nuestro elemento diferenciador es la asesoría que le brindamos a cualquier persona que represente un condominio que se acerque a nuestra tienda, ¿ok? Siempre lo asesoramos para que lleve, a veces no lo que quieren, sino lo que necesitan, ¿ok? Lo que necesitan para iluminar adecuadamente ese espacio. Casi siempre la preocupación va orientada a que el LED, si bien ya no es esa gran inversión que era antes, porque ha bajado mucho el costo, ¿ya? Aún sigue siendo una opción más costosa que la iluminación convencional, por ejemplo, el incandescente, que es la que predominaba en todos los condominios, ¿ya? Entonces, al momento de cambiar de fluorescente a LED o de incandescente a LED, siempre está esa duda. La primera duda es, y eso se puede reparar, siempre es lo primero que preguntan, porque está esa mala idea de que el LED es desechable. Y parte de nuestro servicio también es el servicio técnico, ¿ok? Nosotros reparamos todo lo que es iluminación LED. Lo otro es, la otra duda es, y esos 18 vatios, por ejemplo, que es el más común para un condominio, iluminan tanto como los 32 o como los 100 que tengo, en fluorescente o en incandescente. La gente piensa que por disminuir el vatio yo tengo menos luz, cuando realmente ese flujo iluminico me lo da la cantidad de lúmenes que me puede emitir la lámpara, ¿ok? Por esa cantidad de vatios. Ahí esas son las mayores dudas, esos son los mayores aspectos que podemos nosotros orientar, elegir el producto adecuado para la aplicación que necesitan en los condominios o residencias. Cuando hablas de servicio técnico, o sea, de apoyo que tú puedes darle posteriormente a la venta e instalación de esas luminarias, Héctor, ¿a qué te refieres? ¿Hay que darle algún tipo de mantenimiento a las lámparas, por ejemplo, del estacionamiento, de las áreas comunes, del parque? ¿Qué significa ese servicio técnico y ese contrato de mantenimiento? Ok. No hay un contrato de mantenimiento como tal, sino que se presta el servicio técnico, por ejemplo. Para nadie es un secreto problema eléctrico que vivimos actualmente. Sí. Y muchas veces eso puede ser, eso puede ocasionar que la lámpara sea de alguna de esas fluctuaciones, ¿correcto? Y puede ocasionar un daño a la lámpara. Estas son lámparas que vienen para durar de tres a cinco años, pero que probablemente quizás en algún bajón o en alguna subida de voltaje ya pueda fallar. Se le puede quemar alguno de esos dispositivos, casi siempre es el driver que es el más sensible de todos los dispositivos porque es el elemento de protección que tiene la lámpara, ¿ok? Es el, simplemente prestamos el servicio de reparación de la lámpara, ¿ya? Nos entregan la lámpara o si desean que nosotros mismos vayamos a decir que es una lámpara, que es muy lógicamente, no sé. Simplemente es un servicio que hacemos para garantizar que la inversión que realiza el condominio valga la pena no solamente al momento, sino que es a duradera en el tiempo. ¿Es posible, Héctor, que alguien de otra, fuera del ámbito del estado Zulia, de la ciudad de Maracaibo, pueda hacerte una consulta, ustedes puedan hacerle un ofrecimiento de sus productos desde otras regiones del país? Sí. De hecho ya hemos realizado proyectos en Huarico, hemos realizado un proyecto en Marcai, hemos realizado un proyecto en Caracas. En el proyecto estamos en un proyecto de la economía. y la manera de comunicarnos es muy sencilla. Siempre por via WhatsApp, via Instagram, nos llegan preguntas de aquí en parte de Venezuela y con mucho gusto nosotros nos asesoramos, les ayudamos y les impulsamos a que hagan este cambio, que más que una inversión, es un punto de mejora para todos los condominios al momento de cambiar, sobre todo de LED, de tecnología convencional a LED, perdón. ¿Cuál es el punto de contacto con ustedes, Héctor? ¿Cuál sería una red social, eso que nos has dicho que se están moviendo mucho a través del correo electrónico de Instagram? Bueno, tenemos nuestro correo electrónico, tenemos nuestro Instagram, que es el punto de contacto primario, siempre con nuestros clientes. Y la mayoría de nuestros clientes son contactados a través de Instagram. Allí pueden ver lo que ofrecemos, pueden ver nuestros números de contacto de teléfono, nuestro Instagram es arroba hiperled.be Bien, muchísimas gracias. Era Héctor Oroño de Hiperled, desde la capital del Estado de Zulia, desde nuestra querida Maracaibo. Héctor, aquí a tus órdenes en micondominio.com. Gracias por atendernos y por brindar tus conocimientos a nuestra audiencia. Igual nosotros por acá. De hecho, espero pronto nos veamos por allá, por Caracas. Ah, bueno. Es uno de los proyectos. Bueno, estupendo. Tráenos unos pastelitos. Una mandoquita y unos patacones. Guau, sí, aprobado, aprobado. Te esperamos. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un buen día.